En nombre de la Corporación Autónoma Regional de Santander y de nuestro director, el ingeniero Alex Sevilla Costa Sánchez, y hoy tenemos una nota muy especial relacionada con el rescate de una Micrur Sanjilensis en el municipio de Barichara por parte de la Policía Ambiental del Distrito de Sanjil. Es importante destacar esta nota porque con esta es el sexto individuo que entregamos al Serpentario Nacional adscrito Instituto Nacional de Salud. Esta especie es de interés en salud pública. En el país se producen dos tipos de sueros antiofídicos, los de las víboras verdaderas o bipéridos y los de las serpientes corales, verdaderas corales. Entonces son sueros anticorales y sueros antiviperinos. En este caso, Micrur Sanjilensis es una serpiente de coral poco usual y la Corporación Autónoma Regional de Santander siempre nos ha colaborado en la obtención de estos animales para poder tener esa alta representatividad que nos interesa tanto. Cuando sucede un accidente ofídico, es importante tener claro qué especie fue la que mordió a ese paciente con el fin de que el médico pueda clarificar cuál es el suero antiofídico que hay que aplicar. Nosotros extraemos veneno de diferentes serpientes de la especie del género Micrurus para conformar un pool de inmunización que luego, mediante el trabajo con los caballos, nos va a permitir obtener los sueros. Y estos sueros, al ser fabricados con venenos de diferentes especies, pues permite que tenga cobertura al momento de una mordida, pues tenga la posibilidad de neutralizar el veneno de diferentes especies de diferentes lugares. Seguimos trabajando por la salud de todas las comunidades y porque en el país hayan suficientes sueros antiofídicos para tratar esos accidentes ofídicos que a diario se presentan.